Música Esta noche no, no te vayas de mí Esta noche no, espera el día Esta noche no, que me muera por ti Yo te quiero besar, te quiero sentir Esta noche es mía Yo te quiero besar, te quiero sentir Esta noche es mía Música No te vayas mi amor, no te vayas querida No te vayas mi amor, no te vayas querida Que detrás de tu amor se va el corazón Y toda mi vida Que detrás de tu amor se va el corazón Y toda mi vida Música No te vayas mi amor, la noche está fría Si te vas con tu adiós, se va mi alegría Yo te quiero abrigar, te quiero cuidar Esta noche es mía Yo te quiero abrigar, te quiero cuidar Esta noche es mía Música No, 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 no te vayas de mí No, 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 no me dejes sufrir No, 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 no te vayas de mí No, 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 que esta noche es mía No, 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 no me hagas sufrir Esta noche no, 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 no Yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía Yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía